Estamos enfrentando a este momento, estamos derrotando a Venezuela, claro que sí, pero estamos con la violencia. Tras un mes ininterrumpido de protestas que han dejado un saldo de 29 muertos, la oposición venezolana nuevamente fue golpeada, atropellada y perseguida por efectivos de la policía, la Guardia Nacional y los colectivos chavistas. Alejandro Marcano está con nosotros y tiene detalles de la jornada de hoy, en la que también Maduro obligó a miles de empleados públicos a participar en una contraofensiva para frenar las protestas de la oposición, Alejandro. Bien, gracias Karen Jacomino, así mismo es. Y les cuento que la oposición venezolana cumplió un mes ya en las calles, se ha demostrado que puede permanecer en ellas por tiempo indefinido. El pueblo envía el mensaje de que no va a regresar a su casa hasta que no se produzca un cambio. Tenemos mayores detalles. Marcharon decenas de empleados públicos obligados por el gobierno y en contraposición nuevamente millones de opositores venezolanos de todos los estratos sociales salieron a las calles y prometieron no dejarlas hasta que no conquisten el cambio, la democracia y su libertad. Maduro tiene miedo que el oeste se alce, pero ya el oeste está alzado. Toda Venezuela está en la calle harta de esta dictadura. No más dictadura, no más muertes, no más intimidación, no más represión. El oficialismo aumentó su violencia contra la disidencia y la Guardia Nacional reprimió con brutalidad a manifestantes y líderes opositores. El diputado José Manuel Olivares se sumó a la lista de otros venezolanos que resultaron heridos y literalmente atropellados por los seguidores del presidente Maduro. Hemos visto cómo distintos venezolanos han fallecido producto de la represión, producto de tener un país distinto. Son ustedes los responsables de lo que está sucediendo. El mes de mayo promete ser tan convulso como el recién finalizado abril, que dejó una cifra de 29 vidas perdidas, personas asesinadas por el régimen represivo de Maduro, en medio de la conflictividad política y en la que queda claro que por ahora la oposición y oficialismo no se sentarán a dialogar. Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras. Parte de la oposición no quiere esto, porque es curioso, la misma oposición está dividida, y por otro lado parece que los conflictos se agudizan cada vez más. 11 países respaldan estas declaraciones del Papa sobre Venezuela. Entre tanto, Nicolás Maduro intenta sacar cartas debajo de su manga, ofreció desde un aumento del salario mínimo de un 60% y podría anunciar en cualquier momento una constituyente comunal. Estoy deseoso de que se convoque un proceso electoral porque confío en el pueblo, y sé que a esta gente ahora sí los vamos a revolcar otra vez con votos, con votos y votos del pueblo. Ahora sí, el pueblo se va a sacar la espina que tiene desde 2015. Y aunque la represión oficialista fue brutal en este primero de mayo, las protestas persistieron a lo largo del día. Simplemente sin mediar palabra empezaron a disparar bombas lacrimógenas a todos los que estábamos aquí, está pasando también en Montalbán y está pasando en distintas partes donde la gente se está concentrando pacíficamente para marchar. Los estudiantes siguen en pie de lucha y encaran tanto a la Guardia Nacional como a los llamados colectivos el brazo civil de represión chavista. ¡Venezuela entra en la calle hasta conquistar la libertad! ¡Tenemos la fuerza a la calle! ¡No se nos atiende! ¡Vamos Venezuela! Estas movilizaciones no solo fueron en Caracas, fueron en toda Venezuela. El saldo hasta el momento, afortunadamente no ha sido muerto, pero sí heridos. El diputado Olivares le partieron la cabeza y a una persona, los colectivos, le pasaron la moto por encima, quebrándole la pierna en dos. ¡Gracias!